Comunidad del barrio Cortijillo desde tempranas horas se congregaron en la plazoleta del parque de este sector con algunos carteles donde aparecen los planos de los predios de este barrio exigiendo que se les sean devueltos los terrenos del parque afirma que en el actual plan de ordenamiento territorial POT está estipulado que dichos predios pertenecen al barrio no válito No es posible que este parque donde nosotros lo hemos arreglado y yo con mi plata he pagado trabajadores para que arreglen esto Nos gastamos ahora con la pandemia arreglando esto que eso era un monte de dos millones de pesos y como que ahora por el POT se lo van a asignar a Novalito si ellos tenían su terreno y lo cogieron y lo vendieron y construyeron casas ahí Hoy han enviado derechos de petición y cartas a la Secretaría de Planeación en búsqueda de una respuesta pero esta entidad hasta el momento no les ha brindado una solución Pues la indignación como comunidad es que como vemos que nos van a hacer cenar nos van a quitar el único sitio de esparticimiento que contamos en esta comunidad del barrio Cortijillo donde se divierten nuestros niños, nuestra juventud En este plano podemos ver como la legalización del barrio Novalito se dio en el año 2013 y donde evidenciamos que la planeación municipal si lo reconoce como barrio a Novalito lo legaliza pero no le asigna el parque que estamos reclamando en estos momentos no se lo asigna como lo podemos ver acá en los planos que sacamos también de planeación municipal Hasta el día de hoy en el POT aparecen los predios del parque al barrio Novalito esperan que la Secretaría correspondiente brinde un pronunciamiento en las próximas horas